En definitiva, el hit menos esperado de la temporada es Palworld, también conocido como Pokémon con pistolas, pues a pesar de parecer un mod de los monstruos de bolsillo en un juego regularzone, la realidad va un poco más allá. Antes de encontrar el por qué este título se ha vuelto tan socorrido en los últimos días, incluso pasando los 7 millones de copias vendidas en Steam, vale la pena darle una repasada a lo que es y no es este juego. En primer lugar, Palworld no es Pokémon. A pesar de la obvia similitud en los diseños de los monstruos que podremos adiestrar, este título de Pocket Pear Inc. en su gameplay no puede estar más alejado de lo que hemos visto en la franquicia de los Pikachus y Garbodores. En realidad, se parece mucho más a experiencias como Ark o Valheim, pues incluso sigue los mismos pasos de iniciar su vida como un título Early Access. Y vaya que se le nota, pues el juego está en estos momentos bastante crudo. Al inicio de nuestra aventura, nos despertaremos en una playa casi desnudos y con una sola pista para empujarnos a la aventura. La clave se encuentra en las torres. De ahí nos lanzamos a explorar para descubrir qué demonios está pasando. Y la verdad es que no está sucediendo mucho, pues el mundo de Palworld está algo desértico. Nos encontraremos por aquí y allá con algunas personas o asentamientos, pero en cuestiones de narrativa no hay mucho de dónde agarrarse. Lo que realmente aprendes con el básico tutorial que nos avienta el juego es a construir herramientas rudimentarias para no morir de hambre o frío, además de enseñarlos lo que todo mundo estaba esperando, como capturar a los pals, o sea, los monstruos de bolsillo de Falluca. Este procedimiento le será relativamente familiar a los jugadores de Pokémon, pues es necesario bajarle la vida a los animalitos para que al lanzarle las esferas PAL no se puedan salir de ellas por su falta de fortaleza. El resto del gameplay es un simple juego de supervivencia, pues lo más importante en el universo de Palworld es recolectar todo lo necesario para subsistir en el archipiélago que contempla su universo. Aquí podremos talar, recolectar y minar diversos recursos para así poco a poco ir creando un asentamiento donde vivir y crear ítems de mayor nivel. Lo interesante viene en que puedes usar a tus pals como mano de obra barata para hacer las diversas tareas de la base. Ellos pueden construir, sembrar e incluso crear ítems como armas o municiones, siempre y cuando les proporciones la materia prima, además de comida y un lugar donde dormir. Esta idea de usar a tus Pokémon patito en tu asentamiento es la primera pista para descubrir el por qué tanta gente está prestando atención al juego. Al igual que otros exponentes del género, en PALworld hay una cantidad obscena de desbloqueables, cada uno más poderoso y eficiente que su antecesor, por lo que siempre tendrás la cosquillita de mejorar tus herramientas y edificios para conseguir el mejor equipo. Esto también se traslada a tus pals, pues algunos serán más diestros en sus tareas que otros, así que estarás buscando a mejores monstruos para que tu base sea más eficiente. Todo esto da como resultado un loop de gameplay absolutamente adictivo. Siempre estarás pensando en el siguiente paso, en el siguiente granito que completar, haciendo que los minutos se conviertan en horas en un parpadeo. Es innegable que el gameplay de PALworld le falta mucho, pero mucho pulimento. Las animaciones son toscas y muchos menús apenas si responden. Eso sin olvidar que el rendimiento está bastante culerón, además del obvio problema de que la narrativa es inexistente. Pero de igual forma sería tonto de mi parte ignorar que el núcleo que han creado los desarrolladores está pensado para que te quedes ahí pegado, dándote pequeñas dosis de dopamina por cada pequeño paso que das. Además, estas mecánicas también ayudan a su popularidad en el internet, pues al ser primordialmente un juego de recolección y crafteo con ítems que luego no son tan fáciles de encontrar, es muy probable que los que estén jugando en algún momento salten a su navegador y celular y busquen guías. Y vaya que hay contenido sobre Pokémon plomazos. Guías para principiantes, guías para intermedios, videos sobre los mejores puntos de farmeo, recomendaciones sobre los mejores PALS para conseguir primero, el cielo es el límite. Esto alimenta constantemente la relevancia del título en las diferentes redes y buscadores, haciéndolo más y más importante. Sin embargo, esto no es suficiente para lograr el nivel de popularidad explosiva que tiene este título. Indudablemente, es un motor que le ayuda a mantenerse relevante, pero no es la chispa de ignición que ayudó a que este título explotara. Esto es, a primera vista, la obvia similitud con los monstruos de bolsillo. Pokémon es, sin lugar a dudas, una de las propiedades intelectuales más grandes y adineradas del mundo, pero de unos años para acá ha desperdiciado el potencial de sus juegos, siendo el valle más bajo de su caída el lanzamiento de escarlata y púrpura. Incluso Nintendo tuvo que salir a disculparse por el estado en el que salió la última generación, algo sumamente extraño. Esto obviamente ha generado cierto descontento, en especial porque a pesar de su falta de pulimiento, vendió como pan caliente. Pero mientras todo esto está pasando, tenemos a Palworld, un juego que podría decirse se ve un tanto mejor que los lanzamientos más recientes de Switch por parte de la Pokémon Company, pero que además tiene el factor de mame al tope, pues los monstruos que salen no solo se parecen a Pikachu y compañía, sino que además están usando armas, matando todo lo que se encuentra en su camino y haciendo cosas, digamos traviesas, que nunca saldrían en un juego de Pokémon. Esta inspiración o plagio, como ustedes quieran verlo, es la piedra angular del éxito del juego de Pocket Pair, pero no es todo el escenario, pues el modus operandi de la compañía siempre ha sido copiarle las ideas a otros estudios más famosos. Este no es el primer juego de los desarrolladores, tienen una especie de Among Us de Falluca, una amalgama de Breath of the Wild y Fortnite que igualmente está en Early Access e incluso planean sacar una copia de Hollow Knight. Pero ninguno de estos proyectos han llegado a ser conocidos y ni de chiste le llegan a los talones al éxito de Palworld. Entonces, ¿qué está sucediendo? A mi ver, tiene que ver con el drama, chisme y el obvio mame que hay alrededor de este juego. Ser un simple clon de Pokémon no te hace elevarte como la espuma a la cima de las listas de los más vendidos en Steam, pero la controversia sí lo hace. En este momento hay miles de ensayos del por qué este título es una excelente o terrible cosa para la industria, videos sobre por qué es mejor o peor que Pokémon, reseñas, artículos y cualquier cosa que se puede extraer de este tema. Incluso yo estoy contribuyendo al drama que es este lanzamiento, porque me parece absolutamente hipnotizante. Eso sin contar que como buen conflicto del internet, hay claros bandos, los que dicen que este juego debería desaparecer de la faz de la tierra porque está falto de originalidad, no tiene mérito o simplemente no tiene el nombre de la franquicia que me gusta y por ello debería ser enterrado en demandas, incluso llegando a amenazas de muerte a los desarrolladores, algo que está absolutamente fuera de lugar. Pero por el otro lado tenemos a la gente que solo quiere reírse de Pokémon porque, miren, los Pals están haciendo cosas indebidas como usar una vulcano o son utilizados como esclavos, o de plano los más intensos que quieren hundir a la propiedad de Charizard por simple odio o su hartazgo de que los juegos no evolucionen mucho o se sientan estancados tecnológicamente. Algo absolutamente futil porque este juego no va a destronar a Pokémon ni en un millón de años. Y ni crean que se me está olvidando el anuncio que también saldría en Game Pass, pues esta cereza en el pastel no solo hace que el título deje de estar exclusivamente en PC, sino que le da el siempre tóxico tinte de la guerra de consolas, por lo menos en una pequeña sección muy apestosa de la fanaticada de videojuegos. Incluso la Pokémon Company ya está volteando a ver qué onda, pues recientemente lanzó un comunicado donde da a entender que está checando las ramificaciones legales del asunto y que tomará medidas adecuadas dependiendo de la situación. Es decir, espérame tantito, estamos viendo qué pedo. El punto es que el chisme está a todo lo que da, y quién sabe cómo termine esta telenovela. Esto es, creo yo, el ojo del huracán de esta tormenta perfecta. El creciente mame hace que el juego de Pocket Pear tenga relevancia constantemente desde hace meses, llegando a su punto culminante los días del lanzamiento, convirtiéndolo en algo popular y sembrando en la gente, digamos normal o no tan enterada, la cosquilla de probar qué tan bien o mal está el juego que plagia Nintendo, a pesar de que la gran N solo es un accionista de Pokémon Company. Tanto defensores como detractores tienen algo que decir, y todo este circo mediático hace que sea un éxito rotundo. Las copias de Pokémon siempre han existido, y francamente siempre existirán, pero ninguna había tenido el reflector como lo tiene en este momento Palworld. Y lo más chistoso es que, como ya dije al inicio del video, en cuestión de gameplay no se parece mucho, e incluso diría que está bastante aburrido después de un rato. Sus similitudes más grandes están en el reino del estético, y eso lo hace destacar enormemente. Lo que está pasando con este juego no se puede resumir en una sola palabra. No solo es que sus pals muchas veces se sienten como copias descaradas de los monstruos de bolsillo, o que tenga una barrera de acceso muy baja por estar en Game Pass y muy barato en Steam, o el hecho de que sea uno de esos juegos donde sea casi necesario andar consultando constantemente una wiki o videoguía para saber a dónde ir, que por su parte alimentan los algoritmos del internet para que su relevancia sea más y más grande. Es todo eso en conjunto y mucho más. Es la necesidad de algunos por dar un nuevo paso en la franquicia que les gusta. Es darnos cuenta que la verdad, la mayoría de la gente no le interesa de dónde vengan sus juegos, simplemente saltarán a lo que sea popular, y más si hay un poquito de drama alrededor. Es ver cómo muchas de las cosas que consumimos cada día están más dadas por una tendencia alimentada por una máquina y no tanto por una opinión humana. Y por último, es ver cómo hay algo más poderoso que cualquier diseño, gameplay o propiedad intelectual. Y eso es el chisme y los memes. Como siempre, agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de Enero, entre los cuales se encuentran Muchas gracias banda, nos vemos en el próximo video. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!